Ningún gremio sindical llegó este lunes a la reunión convocada por el ministro de Educación para buscar una propuesta para dar fin a la huelga y compensar el tiempo perdido en el curso lectivo. Edgar Mora afirmó que los gremios sindicales están tomando la convención colectiva solo para sus privilegios sin contemplar el daño ocasionado. Asimismo, informó que algunos de los docentes se fueron a huelga sin haber dejado el registro de notas del primer y segundo trimestre, con lo que no hay suficientes datos para promediar con solo esos dos trimestres a los alumnos. Ante esta situación ya se abrió un proceso disciplinario. Están expuestos a la apertura de expedientes administrativos por desidia, por negligencia, por no cumplir a tiempo con su trabajo y agravado eso por no querer hacerlo. Ya tenemos una demostración de esa desidia. Cuando los muchachos de colegios técnicos en su nivel de bachillerato reclamaron 2.200 de ellos estar afectados porque no se habían registrado sus notas. El jerarca además confirmó que debido a la situación que se vive para el próximo curso lectivo se reducirá los permisos a los docentes para que participen de congresos, capacitaciones o actividades sindicales con el fin de reponer las lecciones que se perdieron durante estos meses. Y nos obliga sobre todo a la administración, al ministerio, a resolver de manera unilateral el problema suscitado con las notas de los estudiantes. Las responsabilidades que caben a los directores y docentes que dejaron a los estudiantes sin notas también nos obliga a resolver de manera unilateral el periodo especial de recuperación de materia no cubierta para el año 2019 que constituye en sí mismo un proyecto pedagógico importante y por lo tanto a disminuir drásticamente los permisos sindicales que hemos dado históricamente para congresos sindicales, reuniones de filiales, reuniones de instancias regionales. Por otra parte, representantes de ANDE manifiestan que no asistieron a la reunión porque no hay nada que discutir sobre la huelga en estos momentos y que el tema se decidirá en el Tribunal de Trabajo hasta que se conozca la declaratoria de legalidad o ilegalidad de la huelga. Con respecto a la reducción de permisos que se pretende hacer, el gremio afirma que esos son derechos adquiridos de los educadores. Bueno, nosotros tenemos derechos adquiridos y la convención colectiva fue discutida entre las partes, es ley de la república, tendría que tener otros procesos para que él pueda decir que eso va a desaparecer. A mí me parece que ya lo que nosotros hemos logrado lo defenderemos porque son derechos que benefician a nuestros compañeros y compañeras como profesionales y también benefician al estudiantado y al pueblo de Costa Rica. El Congreso es un ejemplo de eso, en el Congreso se dirimen temas muy, muy importantes para la sociedad costarricense. El ministro hace un llamado a los educadores a que regresen a las aulas y pese a la situación fue enfático en que el curso lectivo finalizará el 13 de diciembre.